Continuamos recorriendo la Barbaglia. En esta ocasión estamos en Orgosolo, un pueblo muy conocido por sus murales reivindicativos, por la guerra, por la paz. Aquí hay una caseta donde te dan la información y te dan este plano indicándote todos los murales que se pueden visitar y además puedes coger un audioguía. Todo cuesta 8 euros y es como hacer un viaje guiado por este maravilloso lugar. No puedo reposar el amor de coro En senda a ti es un don sin momento La historia de los murales comienza en los años 60, cuando a Orgosolo se le quiere traer una zona militar. Los habitantes se rebelan contra ello de una manera pacífica. Primero empiezan a hacer carteles, pero con la lluvia y con el viento se destrozan. Para que su reivindicación sea permanente se crean los murales. Como veis todo el pueblo está lleno de ellos y es impresionante que se mantengan desde esta época. Poco a poco se fueron ampliando las reivindicaciones. También hay personajes históricos, se habla de las luchas sociales y sobre todo gracias al profesor del Casino, que es un profesor de aquí, consiguió que los alumnos también fueran haciendo murales y diferentes asociaciones culturales se han ido arreglando todo lo que se iba estopeando con el tiempo. Así que ya veis 300 murales, pero en esta ruta guiada lo que vamos a ver y a escuchar son 80, como los más importantes, que recorren la vía principal de Víctor Manuel III, que es esta calle. Merece la pena perderse también por los rincones porque a pesar de los 80 que tenemos aquí en el mapa, vamos descubriendo también otras bellezas por las calles internas de la localidad. Tradición tradicional de queso. Pues vamos a ver cómo se hace el queso aquí en Orgózolo, a probar y a comprar si nos gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos resulta curiosa la capacidad que tienen para seguir riéndose de ellos mismos y criticando la sociedad en la que vivimos. Llevamos un rato aquí y Orgózolo, que parece un pueblo muy tranquilo, es un pueblo muy ruidoso. Pasan motos, coches, no para de suceder un montón de cosas. Y justo aquí hay un cartel donde sale esta crítica, ¿no? A los jóvenes de hoy en día que pasan con las motos ruidosas y que no dejan dormir a los vecinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues vamos, 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 vamos... La música completa… No estaba previsto, no lo hemos hecho aposta, pero qué maravilla llegar a Orgózolo, irnos ya al final y encontrarnos con el artículo de todo esto. Estamos aquí junto al lado de Francesco del Casino y estamos viendo cómo están realizando su nuevo mural. 70 y algo de años y no os podéis imaginar la vitalidad, hemos estado hablando de cantautores e incluso recitando a uno de mis poemas favoritos de viajes, de historia y de todo. Cuando emprendes un largo viaje, pide que tu camino sea largo. ¡Hala! ¿Cómo se va? ¿Cómo se marcha uno de Orgózolo después del final apoteósico con Francesco del Casino que hemos tenido? Y con este paisaje seguimos en Cerdeña y la verdad que ¡guau! Una pasada de isla y una pasada de país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!